¿Quién no conoce a la familia más famosa del mundo? Acompáñame para descubrir la historia y algunos datos curiosos detrás de los Simpsons. Y en esta ocasión, en Hablando de, tengo un gran invitado especial. Marcos Altuve, director y actor venezolano de cine en México. ¡Yeah! Dime un segundo. Aguarde. Espere. Aguarde. ¿Qué? A finales de 1985, James Brooks, productor de The Tracy All My Show, necesitaba entreactos para el programa. Y un día, llegó a sus manos lo que era una serie de cómics de Matt Groening. El trabajo gustó tanto a James que le pidió a Matt que realizara una serie de dibujos animados para el programa. Pero James Brooks no tenía la menor idea sobre qué presentaría. Y no fue sino en 15 minutos antes de entrar a la oficina del productor que hizo apurado los bosquejos simples de una familia disfuncional llamada Los Simpsons. El éxito fue rotundo y la serie ha mostrado hechos históricos actuales, así como de igual forma la inclusión de personajes como Britney Spears, Lady Gaga, NSYNC y en la política como Bill Clinton. Pero créeme, lo estás. He estado con cada cerda. Y pasando algunos datos curiosos, ¿sabías que varios de los personajes secundarios llevan el nombre de algunas de las calles del vecindario donde creció Matt? Y además los nombres de los protagonistas como Homero, March, Lisa y Maggie son los nombres de algunos de los familiares del creador y que el nombre de Bart deriva del anagrama de la palabra Brad, que significa travieso en inglés. ¿De igual forma sabías que Bart fue diseñado con la intención de ser el protagonista y el más popular de la serie? Pero ja, Homero le robó su lugar. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y gracias a Marcos Altuve por acompañarme en este video en Hablando de... Gracias por ver el video. Si te gustó o no te gustó, déjame un comentario, dale like y suscríbete a mi canal.